¿Qué es el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación? En la compañía de búsqueda y rescate he realizado alrededor de unas 40 evacuaciones aeromédicas, he salvado alrededor de más o menos 100 personas, entre población civil, sistema rival y propias tropas. Me he desempeñado en diferentes operaciones especiales, de salvamento acuático, terrestre y evacuaciones aeromédicas. La compañía de búsqueda y rescate CISAR es una compañía que lleva alrededor de 23 años de fundación. Fue fundada en el año 2000 a cargo de un suboficial y unos soldados. De ahí se realizó la primera misión que fue el Estado, que es la misión insignia de nosotros que realizamos la maniobra insignia que realizamos la CISAR, la cual es de, digamos, que en combate sacar un herido, ya que la aeronave no puede aterrizar. Entonces realizamos la extracción por medio de la maniobra de Estado, ¿sí? La compañía de CISAR lleva alrededor de 14.000 evacuaciones aeromédicas. Se ha desempeñado a nivel internacional en Perú, en rescates. Y hemos participado, digamos, que en diferentes evacuaciones aeromédicas y operaciones de alto valor, sacando no solo evacuaciones aeromédicas, sino aeronaves, sacando también con los equipos de usos, sacando cuerpos de personas y ayudando a la población civil, un apoyo humanitario. Es muy bonito uno sentir gratificante, sentir el agradecimiento de esas personas, ¿sí? Porque uno lo hace sin esperar nada a cambio y esa es la misión de nosotros. El trabajo de nosotros es brindar lo que, digamos, en todo el territorio nacional estamos desplegados y en cualquier momento nos llama, de pronto una evacuación aeromédica, un soldado enfermo, un soldado herido o cualquier eventualidad y nosotros, dar lo mejor de nosotros y sacarlo, sacarlo con vida o entregarlo con vida a un hospital. Hay personas que agradecen mucho. Gracias. 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 Gracias.